Así es, noticias locales. Esta noche la policía de Los Ángeles está buscando a una mujer que presuntamente secuestró a su propia hija de un año de edad. La madre no tiene la custodia de la menor. Viviana Zarrade nos presenta un informe completo de lo que está pasando. Viviana, cuéntanos. Buenas noches. Así es, buenas noches. Fue precisamente en el McDonald's que está a mi espalda, donde una menor de apenas un año y medio fue raptada por su propia madre. Por lo que ahora las autoridades necesitan de su ayuda para poder encontrarla. La madre, identificada como Jasmine Kennedy, estaba visitando a su hija Faria Okbewi en el restaurante de comida rápida en una reunión supervisada por servicios infantiles, ya que no tiene la custodia de la menor. Durante la visita, que ocurrió alrededor de las 11.30 de la mañana, la joven Kennedy logró escapar con la infante. De acuerdo a las autoridades, la madre se dio a la fuga en el bus con camino al oeste. Ella mide 5'5", aproximadamente 210 libras y a la edad de 20 años. La madre vestía camiseta gris con leggings negros, mientras que la menor. La bebé tiene unas pijamas que son blancas con azul y también tenía pantuflas. El padre biológico de la niña ha sido descartado como un sospechoso del rapto. Si usted tiene información del paradero de la menor o de la madre, puede comunicarse con las autoridades al número 213-485-4164. Desde la ciudad de Los Ángeles, Viviana Zarrá, de Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Esperamos que pronto la encuentre con bien, Viviana. Buenas noches. Gracias. Gracias.